La Municipalidad de Comas junto con E-Salud vienen realizando campañas médicas gratuitas para los asegurados con la finalidad de prevenir enfermedades. Asimismo, el Dr. Chavera nos comenta hasta cuándo se vendrán realizando estas campañas médicas. Estas campañas se vienen realizando desde agosto del año pasado. Nosotros tratamos de sensibilizar y concivilizar a la población a través de la prevención y evitarlo con el cáncer, lo cual también tiene estilos de vida saludables. Hacemos una charla para los pacientes. Tengo tres tipos de cáncer que son los más frecuentes. Cáncer de mama, cáncer de uterino en las mujeres y cáncer de próstata en varones. ¿Cómo podemos prevenir estos cáncer de coño de mama en las mujeres? El cáncer de coño de uterino para el caso de las mujeres está muy relacionado al virus de papilón humano que se transmite de manera sexual. Entonces la prevención empieza por usar el preservativo y vigilar el número 3 asexuales que se tienen. En el caso del cáncer de mama, hacerse el autoexamen de manera periódica a partir de los 30 años. Siempre revisar las mamas en búsqueda de repente cambios en tamaño, en alteración, aparición de móvulos, gultos, cualquier masa normal que pueda ser suscultosa. Secreción de repente por la persona, bajas de presión hospital. Y más aún, mujeres que tienen interesantes familiares de cáncer de mama. Chavera nos reveló cuántos casos de cáncer se han encontrado hasta el día de hoy. 277 casos de cáncer de próstata, 73 casos de cáncer de mama y 194 casos de cáncer de cuello de los más de 10.000 camisados. ¿Y estos han recibido un tipo de tratamiento? Inmediatamente cuando el paciente aquí es diagnosticado de algo sospechoso, se le ayuda a tramitar su cita en el seguro. Se le hace una referencia y pasa por consulta con el especialista para ampliar los estudios, porque eso solamente es una prueba de camisaje, es una prueba inicial. Pero una vez que haya algo sospechoso, se tiene que hacer otra batería de exámenes y consultar con el especialista también para definir la terapia que se va a hacer. Cabe mencionar que el especialista en cáncer a la próstata también nos comentó cómo debemos prevenir a tiempo esta enfermedad y qué tratamiento debemos seguir. Bueno, el cáncer de próstata es una patología bastante interesante y que deberíamos tomarlo mucho en cuenta, ya que no da síntomas al inicio. Y lamentablemente en el Perú encontramos los cánceres de próstata ya avanzados. El mensaje que podríamos dar es que los varones y millones de 45 años inician ya sus controles para poder detectar el cáncer a tiempo, que es donde sí podemos dar un tratamiento adecuado y quizás hasta curarlo en su inicio. La licenciada especialista en detección de cáncer de mamas nos enseñó cómo prevenir cualquier tipo de cáncer de mamas. Lo habitual es cada año, si en caso hubiera antecedentes, antecedentes me refiero a tener algún familiar con cáncer, un familiar directo, ya sea mamá, ya sea papá, ya sea hermano con cáncer, se realiza la mamografía todos los años, a partir de los 50 años. Antes sí se puede realizar si hubiera algún factor de riesgo, como son los factores, primero los factores cancerígenos, que son los que ya mencioné, y también el hecho de que tenga dolores, alguna secreción, algún burtito, entonces se le podría realizar a partir de los 40 años. Estas campañas son aprovechadas por los pobladores. Bueno, me parece muy buena la iniciativa, dado que estamos ante un mal terrible, que es el cáncer, y para mí es importante, porque yo también es la primera vez que vengo a hacer un chequeo de cáncer de próstata, y espero que esto siga por siempre. Que está bien, que es una buena manera también de prevenir tantas enfermedades hoy día, como el cáncer, que es muy común ya creo entre la gente. Está bien, es una buena iniciativa. Así que señor televidente, si usted está asegurado en salud, ¿Qué espera para hacer su chequeo?